sean ustedes bienvenidos a este su canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla su amiga de siempre anadis con el presente podcast daré continuación al audiolibro titulado los 84 majasidas esta es la serie número 14 majasida cantalipa cantar y de taylor el sastre el selector de trapo cantar y nació para un oficio miserable de costura de trapos juntos en telas reutilizables un día se pinchó accidentalmente el dedo y sangraba profusamente en el paño que él había trabajado durante horas impulsado allá de la resistencia corrió al bosque y comenzó a rodar por el suelo rasgando su cabello y aullando como un animal herido el dakini betali se compadeció de él y se le apareció como una anciana él le contó entonces su historia a la dakini y ella le respondió lo que su historia me dice es que usted ha sufrido un gran dolor en su vida pasada y me temo que en su próxima vida y en la siguiente y también en la siguiente el dolor lo va a acosar porque le gustan los abrazos de sombra de talones no hay nada más que dolor que se encuentra en la rueda del renacimiento desesperado pidió a la dakini que le mostrara cómo evitar tan terrible destino y le prometió que nada le impediría seguir dichas instrucciones entonces allí mismo la dakini le dio la iniciación jevahra y el empoderamiento ella le dio instrucciones sobre los cuatro estados sin límites de la mente y le enseñó el yoga de la identificación con el gurú así como el cumplimiento del yoga cantar y regresó a su casa él hizo su mejor esfuerzo para seguir su vida pero su mente seguía vagando por volver al trabajo una y otra vez una vez más la dakini se le apareció en la arena y le dio una canción de orientación a él imagine los trapos que usted escoge y cose como un espacio vacío vea la aguja como la atención y el conocimiento y el hilo que está en la aguja con compasión y cosa nueva ropa para todos los seres sintientes de los tres reinos cantar y volvió a su trabajo en una gran paz y se dio cuenta de la vacuidad de todos los elementos de la experiencia cuando él comprendió que la compasión y el vacío eran uno ganó mahamudra sidi y trabajó desinteresadamente por los demás durante muchos años y con el tiempo él ascendió al paraíso de las dakinis paz para todos y y ¡Gracias!